Cuando partimos de este miedo Hacia la casa de nuestro Padre Cada que más es triste Cuando partimos de este miedo Hacia la casa de nuestro Padre Cada que más es triste Alejeciendo el rechazo En los enemigos, en los enemigos Ahí no hablan de este miedo Todos te van a ser Alén es hielo del rechazo En los enemigos, en los manos En los enemigos Ahí no hablan de este miedo Todos te van a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!